¡Ha llegado Avatar a Fornite con poderes y un montón de skins! Así que hoy tenemos con mi hermano pequeño Maki Maki, ¿qué tenemos hermanito? ¡Es un skin random challenge! ¡A tope maquina! ¡Random skin challenge! Ya lo tengo todo preparado, tendremos un solo intento Las armas blancas serán con corra, que le hemos puesto las alas blancas, el palo blanco y el pescado volador Dejad en los comentarios cuál es vuestro color favorito Luego tenemos en verde a Tof Beifong, vaya nombre tiene esta chica, ¿eh? Le hemos puesto un pepinillo en la espalda, la piruleta verde y para salir volando el piloto pixelado Continuamos con el azul, es... ¿Cómo se llama esta chica? Katara ¡Uh! Mira, mira que guapa Y con esto azul, ojos azules, el polamen azul y para salir volando con agua Continuamos con morado, el malo Maki Maki Zuko Le hemos puesto el capo al azul Es medio malo, medio bueno, ¿eh? Si no, tiene la cara un poco rarilla, ¿eh, Maki Maki? Vale, y luego tiene aquí... ¡Hola, vaya locura! Yo es que no he visto la serie, ¿me la recomiendas, hermanito? ¡Es buenísima, Tengendo! ¡Es chulísima! Y el oro lo tiene Ang, que es el todopoderoso Le hemos puesto aquí el dragón este que brilla y hace cosas de oro raras Luego tiene la guadaña caótica y para caer corazón Maki Maki, vamos a darle listo y que empiece la fiesta, hermanito ¡Dale listo! Y ahora sí, no olvidéis, chicos, código Tengendo en la tienda de Fornite Aquí, Tengendo, si os pilláis el pase de batalla o alguna skin de la tienda Y antes de empezar, quiero preguntaros si merece la pena que me compre esto Mirad, ¿eh? Porque han puesto cosas... Pero claro, son muy caras Esto ya lo tengo todo Esto ya está Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Mira lo que ha salido aquí, Maki Maki Tenemos, preparado, ¿eh? Listo, tenemos el coche este guapísimo hombre lobo Pero luego además tenemos el diésel Y el que te quería enseñar, que quiero que me digáis si queréis que lo compre Y hacemos algún reto Y ese es, prepárate, prepárate Este, míralo ¡Hola! Vale, 9,90 paquete de inicio en misiones de Fuse Está guapísimo el estilo neón, ¿no? ¿Qué opinas? Me faltan pulos, Tengendo de... Chicos, si llegamos a 2.000 likes, lo compro Y dejad en los comentarios retos para siguientes vídeos Y si llegamos a 1.000 likes, sí que haré con Maki Maki más retos Y sobre todo tenemos que hacer el reto de solo poderes para ganar, ¿no? Ese no lo hemos hecho aún Pero eso es súper difícil, de momento vamos a hacer... ¡Maki Maki! ¡Me ha tocado con Aang! Es que no me lo he cambiado, así que el random skin challenge es con solo armas de oro ¡No! ¡No! ¡Pero cómo has podido hacer eso, Tengendo! ¡Maki Maki, la he liado, parda! Es que no me he dado cuenta, Maki Maki Es que me has distraído ¡No! Tenemos que hacer retos, Tengendo Que lo haga yo y tú seas mi guardaespaldas Porque al revés siempre se nos lia la cosa Chicos, solo armas de oro Va a ser casi imposible Sí que puedo coger poderes Porque los poderes no son armas Pero, madre mía, esto va a ser ultra difícil, hermanito Madre mía Vale, es que ¿dónde puedo encontrar más de oro, Maki Maki? En Orolandia, Tengendo Lo importante es... Yo diría que por... Mira, deberíamos ir primero por el Monte Olimpo Porque por aquí creo que hay un sitio donde hay un poder, ¿no? Pero igual podemos ir a contratar gente, Tengendo También, mira, aquí hay gente para contratar ¿Tú te sabes dónde están los contraticolas? ¡Eh! ¡Puerto del fuego! ¡Puerto del fuego! ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Dónde lo has visto? Aquí, aquí sale el mapa ¿Lo ves? ¿Ya me tiro? Vale, pues aquí hay un contratico, Tengendo Voy a ver si lo puedo contratar Contratación Contratación A mí el que me gusta es el del viento, Maki Maki Porque sirve para volar fuerte Ay, no le he dicho hola al del bus, Maki Maki ¡Hala! Yo creo que tampoco Esta vez me he despistado ¡Me despista! ¡Sorre, me ando, Tengendo! Vale, Maga Maga Voy a caer aquí en el templo Shaolin Bunching Pong Kong Uy, voy a intentar contratar a alguien, Tengendo Que está aquí en una tienda de campaña, ¿eh? Dame el fuego Vale, Maki Maki Cojo fuego para ti también, ¿eh? Vale, dame un fuego Pero no hay nada de oro No hay nada de oro ¿Y el contratico? ¿A dónde está? Vale, me voy Aquí, aquí, aquí ¡Hala! ¿Qué? Ahora tengo el poder del puro fuego ¡Toma! Vale, Tengendo Tengo una chica contratada con un super sniper Vale, ¿y dónde hay más gente? Yo quiero contratar gente también Pues a mí me sale desde el mapa No entiendo que salen Hombre, hasta que no estás cerca no, ¿no? No, me salen siempre Me salen marcados Vale, Maki Maki Solo tenemos una oportunidad Solo habrá un intento Una sola vida Y si conseguimos ganar Te regalaré el pase de batalla De los avengadores estos Con el código Tengendo ¿Qué te parece? ¡Hola! Mira, ahí donde he marcado Tengendo Hay otro contraticola ¿Dónde? A 1700 metros Estamos lejos Espérate, a ver ¿De qué voy a ir más cerca? Maki Maki Voy sin armas, ¿eh? Voy sin armas Necesito armas de oro, por favor Tiene que ser tu prioridad Armas de oro Tengendo Poder del viento Poder del viento Poder del viento Poder del viento de la mansión Vamos Pues ahí tenemos que ir A la mansión Tengendo A ver si va a ser El solo poder De echar el Jester No, no, no Necesitamos una de oro La leyenda de Hunger Aquí hay Aquí hay ¿Dónde? Yo no puedo contratar más Ahí donde he marcado yo En la mansión Tengendo ¿La mansión hay en contratícola? ¿En serio? Claro, yo no puedo contratar más Pero tú sí Bueno, Necesit lo han contratado ya A lo mejor lo han contratado, ¿eh? Un contratariano bueno ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde? Despiándome, Maki Maki Me he cargado uno Pero me mata el otro Me mata el otro ¿Pero dónde estás, hermano? Ven, ven, ven Corre, corre Que me va a matar Estoy yendo, estoy yendo Pero es que Esta es muy, gente Va siempre, muy lejos Vale, vale Tengo un super Tengo un super Tengo un super Me lo cargo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está Márquemelo, márquemelo Márquemelo ¡Le he matado con poderes! Ha perdido otro equipo ¿Maki, Maki? ¿Dónde estás, amigo? No lo sé Pero me va a matar Corre, hay que huir Algo disparos, ¿eh? Alto peligro, alto peligro Vale Yo no tengo ni armas, hermano ¿Esto qué es? No se he cargado a puños de fuego Tengo miedo ¿Cómo vas? ¿Qué estás liando? Me estoy cargando una calabaza ¿Cómo? Me he cargado una calabaza ¿Una calabaza de Halloween? Vale, voy a por el poder del viento Tengo que eso está lleno de troopers Y de gente Vale, Maki, Maki Tranquilo, que no pande el cúnico ¿Dónde está el poder de este? Que no lo veo Ah, estará abajo, ¿no? Estará metido Ah, está aquí, está aquí Vale, Maki, Maki Que hay un poder, ¿eh? Píralo Para moverte rápido ¡Que me están atacando! No, hermanito ¿Dónde estás? Maki, aquí En pelea Contra un trooper Teniendo Hay un tío aquí Me lo he defenestrado Maka, Maka Pues este era el amigo del que encontró Que me he pelado yo ¡Otra recargao! Buenísima Vale, vale, vale Vámonos, ¿eh? Necesito poderes, Maki, Maki No tengo poderes O sea, no tengo armas Armas de oro Necesitas Armas de oro No hay nadie para contratar aquí Ah, sí, hay uno para contratar aquí Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí abajo Aquí abajo Está aquí abajo Toma, te dejo el poder del fuego Si lo quieres Vale, espera Aquí hay Firepower Dámelas, dámelas Yo las llevo Espera, espera No lo contrates Que quiero ver si me vende algo Dame las balas voladoras Toma, ahí están Vale, ¿lo contrato? Contratado Vale, vámonos Vale, espera Que hay un cofre aquí Tequendo, que hay un cofre Que a lo mejor hay una medallona ¡Eh! Un medallón Vamos ¿Dónde? Súbete Vamos a por él Corre ¿Dónde estás? Va, va Va mi contraticola ¿Qué coche es más rápido? El otro, ¿no? ¿Qué haces? Te lo estaba moviendo ¿Dónde está el cofre? Vale, al punto rojo El primero que llegue Se lleva mil pavos de porrita Con el código de queendo ¡Vamos! Vale A toda mecha Toda, toda me hecha Espera, que aquí hay un algo ¿Un qué? ¡Ah, me he caído! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Ah, no eres tú! Yo no, yo no, eh Yo no tengo armas Yo no soy ¿Dónde estás? Me están disparando Me estoy huyendo Tequendo Voy Saben que soy cobarde Saben que soy cobarde Están aquí, eh Hay más gente aquí Tequendo Esto está lleno de gente Por todos lados Hay que irse Hay que irse No puedo irme Tequendo Me van a quitar Tienen poderes Tienen el poder De la piedra De la hoja Me han lanzado Cuatro pedronos Me he quedado Sin materias primas Magui, Magui Sin combustible Les caigo encima Eso lo tenía Yo ya medio reventado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están vivos aún? No lo sé Me estoy comiendo una banana Voy Me he cargado a uno Tequendo El otro me ha matado Tequendo, corre Ven, ven Que está medio muerto No, me remata Me remata Mata, lo mata Me ha matado Tequendo ¿Por qué dejas que me mate? Revítenme No le puedo matar aquí No le puedo hacer nada aquí ¿Dónde está? ¡Que sea otro equipo! ¡Que sea otro equipo! ¡Que sea ahí, que sea ahí atrás! ¡Que sea ahí atrás! Magui, Magui Solo tengo un poder yo No, es que creo que hay gente Más lejos Pero tira de bolas No le pegues patadas ¿No puedes tirar bolas de fuego? Coge mi tarjeta y vete Coge mi tarjeta y vete Ya está Vete, vete, vete Tequendo, vete Vale, hay otro poder Dominio del agua, Magui, Magui Hay mucha gente al otro lado Hay mucha gente al otro lado Te están disparando A los del otro lado Tequendo ¡Eh, eh, cuidado! No, tenía armas buenísimas Oh ¿Alma de oro? ¿Alma de oro? ¿Alma de oro? No No me lo puedo creer Tengo que ir a por ti Hay mucha gente ahí Tequendo Habían como ocho equipos juntos Madre mía Creo que eso me han matado, eh El de fuego es una birria, eh No mata a nadie ¿Pero no tira bolas de fuego? ¿Dónde te revivo, hermano? Es que solo haces la patada Eh, no lo sé Tequendo Está la partida muy peligrosa Coche, coche, coche Yo diría Me la aspiro, bandido Yo diría que Eh... Oh, arma de oro igual ahí, ¿no? Aquí Espérate, que puedo conseguir Un arma de oro ahí, ¿no? ¿Dónde? Aquí, en la cosa esta Ah, no, ahí Bueno, no, no sé Suelen ser vilas, eh ¿Seguro? No lo sé, Tequendo Pero se abre ya, eh Estoy preparado ¿Se abre o no se abre? Tiene que abrirse ya Ya, 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 ya ¿No hay de oro aquí? Van a ir a por ti, eh ¡Oro! ¡No! ¡Oro! ¡No! ¡No! ¡Pero vaya virre a búnker! ¿Qué es este búnker? ¡Que no hay ni un arma! Pues a mí me iría súper bien, eh Ni una, Maki, Maki Ni una Me voy Nada, pues vete Vete, 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 vete Corre, te había marcado yo Una revividora, Tequendo Pero te has ido hacia el otro lado ¿Dónde es? Ahí delante, ¿no? Esa, la que está ahí delante Está aquí Ya no sé ni dónde está Que te has ido torpelejos En la plaza, en la plaza ¡Hola! ¿Quién ha puesto una piedra ahí? ¡Venga! El conductor del mundo más malo del universo Vale, McLuzkins Podemos hacerlo ¿Hay gente? ¡Vale! ¡Ay! No sé dónde está el búnker ¿Dónde está el búnker? Tendría que ir al búnker, tío Está aquí al lado Necesitamos armas de oro, Magui Magui ¡Que no tengo armas! ¡Mariame el búnker! No Hay alguien, hay alguien ¿Eh? ¿He oído a alguien? Yo también No, están viniendo Ha sido... Es tu muñeco ese Que es un pesado Madre mía Vale, súbete al coche No, ¿dónde está el búnker? ¿Dónde está el búnker? Están ahí, están aquí Están aquí Ya quiero ir a por ellos No, no, yo me tengo que ir Que no tengo armas Tequendo, ¿qué dices? ¿Quieres que vaya a pipa? Voy a pistola No, no, el búnker está afuera No puedo, no puedo Me he cargado uno Con un poder No puedo con el búnker No puedo con el búnker Tengo ¿Dónde está? En polla pistola ¿Qué pide yo, eh? Puede ayudarte, hermano Aunque sea distraerlo Magui, Magui, corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Madre mía ¡Oh! Tiene un arma de oro Para ti, para ti Cógatela, cógatela ¿Escribirme? Sí Vale Ay, Dios mío Que me da un parraque, hermano Voy a curarme Vale, ¿y el otro ¿Tenía armas? El otro tendría armas, ¿no? Digo yo Estaría armado Y peligroso ¿Dónde están sus cosas? Aquí, ¿no? ¿Es esto de aquí? Aquí hay otra arma de oro Tequendo ¿Dónde? ¿Cuál? Aquí, una escopeta legendaria A ver Coge de la Si no me la cojo yo, eh Aquí No, ya la tengo Es la misma, ¿no? Ah, vale Pues dámela a mí Sí, es la misma Vale, Maki, Maki Vámonos, vámonos Es un sofé Es el de tambor Vale Un tamborícola, eh El del fuego es un poco birria O sea, el Lo de pegar así No hace daño a nadie Hay uno de aire, Tequendo ¿Dónde? Tengo uno de aire Yo, eh Vale, bien, quédatelo Quédatelo Yo tengo granadas ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí cerca, hermano Pues mira ¿Su colega? No lo estoy perdiendo Aquí, 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 aquí ¡Uh! Escopeta buena Vale, voy a quitarme lo de fuego, creo Y me voy a coger una escopeta, eh Maki, Maki Sí, sí, sí ¿Sí? Sí Coge tú lo de fuego si quieres No, yo no quiero fuego Es un poco birria Lo de fuego es un poco birria, eh La verdad Igual de cerca para dar a dos a la vez sí Pero luego tarda mucho en recargarse Y te matan enseguida desde cerca Vale, hermano Quedan 15 otakus, eh Solo no tenemos más vidas Último intento O sea, único intento, quiero decir Pues, Tequendo, yo no puedo más Estoy mareado De tanta gente ¿Pero por qué veo todos los cofes? Me estoy mareando Porque es nuestro ayudante que tiene escaneo heavy de ese ¡Eh! ¡Madre mía! Ahí se pone a matar al pollo ¿Qué le ha hecho el pollo? El pollo con una mano Vale, Magi, Magi, ¿qué hacemos? Vamos a la isla flotante Vamos a lo de las tormentas, Tequendo Que nos digan las tormentas No hay, ¿dónde está lo de las tormentas? No hay ¿Cómo no? ¿No está aquí arriba? Ahí no hay un surtidor No siempre ¡Uh! Aquí hay un búnker Ven, ven, que aquí pueden salir más de oro, ¿no? Ah, sí, el búnker que has abierto tú ¿Quién ha hecho este búnker? Aquí pueden abrir más de oro, Magi, Magi A corta distancia, fusil de asalto bélico ¿Pues quién le pone mi herida a la escopeta? Un loco, Tequendo, un loco ¿Dónde estás? Estoy pillando esto arriba Como viene la zona, es alto peligro, eh Estoy con María Luisa ¿Estás en la casa? Estoy arriba pillando... A ver si salen cosas de oro Pero viene la zona, eh Voy a tener que huir Voy a tener que ir, Magi, Magi Esta zona aprieta, eh ¿Cómo vas? ¡Ay, ay, ay, que me pida la zona! Hay una grieta, aquí abajo ¿Dónde? Abajo, donde estaba yo Un arma, pero es igual que la que tenía No, es una escopeta, vale, mejor esta ¿Quién dispara? ¿Has sido tú? Y un poder, un dominio del aire No, me quedo esto Vale, vámonos Magi, Magi, no sé cómo salir de aquí ¡Ah, Tequendo, me han matado! Los tienes delante tuyo, delante tuyo Van a venir a por mí Los veo, los veo Unos están tocados, le he quitado 120 Mátalos, mátalos por atrás Que me han distraído Me llena por mí Un momento ¡Están aquí, están aquí, están aquí! Ya los veo ¡Me están buscando, me están buscando! Uno muerto ¡Están aquí, está aquí! ¡Lo veo! ¡Va a por ti, va a por ti! ¡Tequendo, va a por ti! El otro está aquí caído Conmigo ¡Muerto, el Magi, Magi! ¡Vaya por ti, hermanito! ¡Ven aquí, hermano, ven aquí, hermano! ¡Mira, hay una escopeta de oro, guardián! ¿Te revive el colega? ¡Ah! ¡Me revive el colega! ¡Buenísimo! ¡Qué buenos son! Vale, Magi, Magi ¿No quieres la escopeta de oro, guardián? ¿Qué no? ¿Dónde está? No, no, esta está bien A ver, ¿dónde está? No, me quedo de esta Cógelo tú Tú eres el guardián, Magi, Magi Eres el guarda de espaldas Vale, tómate algo Y echo poción de esta Tómate la potigorda esa Espera, espera, espera Que me estoy poniendo eso No, espera, que tengo 10 Tengo una de 10 mínimo de esta Vale, pero tú no Yo me pongo potigorda Tómate potigorda Intenta curarte con todo lo que tengas tú Cuidado, ¿eh? Madre mía, qué tensión, Magi Pensaba que palmábamos Vale, aquí también hay cositas, ¿eh? Este también tiene cosas Tiene cosas moradas y tal ¿Cómo vas? Vale, estoy El curado a tope ¡Ay, ay, ay! Curo casi a tope No sé si coge Bueno, pues me cojo las cómetas de miel, ¿no? Total Hay que irse, hermano Lo que te vaya mejor Vale, lo que no tengo son curaciones, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Hola! No tengo, no me quedo Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí hay botiquín Pilla, pilla Vamos, sube Espera ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay para mí? Nada más ¡Vámonos, vámonos! Magi, Magi Quedamos a un 13, ¿eh? Son buenos Quedamos 13 Los más buenos del... Son los 11 mejores, estoy viendo Madre mía, vaya escaneo Pega este tío, ¿eh? Una buena escaneada Mira qué coche tan guapo tenía ese A ver, es un Bugatti Es un Bugatti Hola Hola ¿Puedo conducirlo? Hola Ah, no, ¿qué? No tiene gasolina Vale, Macamaca Vamos a pillar una zona buena Vamos a ponerle gasolina Que no se nos acabe la gasolina en la jipeta La jipeta Turuleta ¿Dónde está la gasolinera? La he marcado Aquí no hay gasolina, te quedo Ah, no, ah, pues no, no hay Pues nada Aquí hay potis, aquí hay potis Espera, que me llevo potis Vale Hay lechugas Voy a tomar una lechuga Makimaki Eh, creo que me voy a dejar este Por este Banana de oro, ¿eh? Y me dejo este Minis Hay cofres Ha detectado el cofre esta persona No, este tío lo detecta todo Te quedo buenísimo Uy, ya ves Eh, gente, creo, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no, no Vale, vale, no Es él, es él Pues es que me asustan los vecinos Dominio de la tierra, ¿eh? Si quieres No, no quiero poderes Te quedo en el viento Para salir pitado Pero no quiero poderes Me van bastante mal a mí los poderes, creo No se me da muy bien Yo el dominio de la tierra No se me da mal Mira, hay una poción gorda de estas Y aquí hay esto Va, que vente a esta colinita, yo creo, ¿eh? Estoy siguiendo, estoy siguiendo Igual debería quitarme el dominio del agua Y ponerme el otro No lo sé El dominio del agua creo que es el mejor, ¿no? ¿El del agua? ¿Por qué? Porque tira bolas de hielo, ¿no? Es el que más Más dura, más daño hace, ¿no? El del fuego es un poco birria Se agota enseguida Vale, la tormenta será aquí, Tequendo, ¿eh? Quedan diez Quedamos diez Nosotros contra ocho, Tequendo Me he dejado en el nipper Que me lo tenía que haber llevado No, acaban de palmar dos ¡Hola! Vale, fíjate a ver si ves a alguien Porque yo desde lejos les desmocho Les tiro agua No, no veo a nadie No, 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 si ves agua ¿Para qué? ¿Para lavarle los pies? Lo que no me he fijado es que Mi dragón de la espalda no se ha puesto amarillo Yo pensaba que se ponía de oro O es cuando hago kills No lo sé Igual es justo en el momento de hacer la kill Que hace... No lo sé Ponía que era reactivo Pero yo no he visto cómo reacciona Oye, este contraticón es buenísimo, ¿eh? El escaneador ¿Hay un escaneón? Es un escáner andante, Maki, Maki Es una escaneadora Pero súper peligrosa, ¿eh? Me gusta Que eran seis, Tequendo Que éramos seis Están andando entre ellos, ¿eh? Nos están haciendo el trabajo Eh, por ahí, por la derecha ¿Dónde están? ¿Por dónde? Vale, por ahí, por ahí, por ahí Ahora están lejísimos Ya, ya Yo no llego ahí Están muy lejos Cuidado que va A ver si hay otro que viene Hay uno que está apuntando aquí Con un sniper, ¿eh? Abajo, abajo Sí, y a ver qué le están Abajo, muchacho Muy lejos Cuidado, cuidado Que no te den Se me recarga el escudo Vale, la zona Vente de aquí Cuidado, cuidado, Maki Que no te den Tenemos uno justo debajo, ¿eh? Tenemos uno debajo a la izquierda Debajo a la izquierda No, es que hay dos Mira, hay dos allí Como locos Otro por aquí Debajo a la izquierda, ¿viste? Le pego un tir Un disparado, ¿eh? Se han puesto una cúpula Es que no tengo nada de cerca yo ¿Bajo? Uno muerto No, no, no Estamos bien, estamos bien Maki, Maki La altura siempre en Fornite Nada, son dos equipos, ¿eh? Ya los has visto Pero no sé dónde están O sea, los de allí sí que los veo Que están súper lejos Aquí abajo a la izquierda Debajo a la izquierda Los de abajo a la izquierda Míralos Uy, uy, me ha reventado Me ha reventado, ¿eh? Me curo Me estoy yendo, me estoy yendo Uy, dame un poco de eso Uy, qué rico Maki, Maki Son buenos, ¿eh? Unos Vale, la zona la tenemos aquí Arriba, te queendo No tengo No tengo de lejos, ¿eh? Tranqui, tranqui Ven por aquí, ven por aquí Pillamos altura ¿Dónde estás? Estoy yendo por aquí Hacia la zona, te queendo ¿Pero dónde están? ¿Dónde le disparas? Detrás de una farola Está detrás de un árbol Se ha ido para abajo uno Está en el arbusto aquel Ah, pues vamos Si yo hubiera Si yo hubiera un lanzagonete Le he dado Vale, cuida Cuidado con los de abajo La ha revivido, la ha revivido Cuidado, niper, 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 niper Que no te vuelen la mocha Maki, Maki Que nos conocemos Si los de abajo dónde están Los de abajo ya no los veo, ¿eh? Uno muerto Los de abajo nos van a dar para el pelo Cuidado con los de abajo Cuidado con los de abajo Me han dado para el pelo Me han dado, me han dado ¿Tienes más curación? ¿Qué quieres, qué quieres? Tengo potis ¿Es gorda? Toma Sí, toma poti gorda ¿Tienes alguna otra cosa para que pueda llevar? Que no me quedan curas Vale, vale Dame alguna cura, dame alguna cura No, no, poti, poti Poti, poti, poti Toma, toma Pues tengo dos Toma, ¿quieres todas? Toma, Maki, que no suban, que no suban Ahí, ahí, ahí Maki, a la zona La zona es a otra punta Maki, Maki Pongo, pongo, pongo impulse Pongo impulse Salta cuando yo te diga Vale, vale Yo salto, yo salto, vale Están aquí, te quedo Están aquí Cuidado, cuidado Hay que ir juntos ¿Dónde estás, hermano? ¿Uno muerto? Me mata, me mata Te quedo Está tocado, está tocado Está aquí Sí, te quedo Sí, lo hemos conseguido Random skin challenge Pero Maki, Maki Te han matado al final Yo no sé si te mereces el pase de batalla Chicos, dejad en los comentarios Si le compramos a Maki, Maki El pase de batalla o no Si llegamos a los mil likes Lo haremos Confío en vosotros Nos vemos mañana Y comentad Que reto vemos el próximo Maki en los públicos Maki en los campos El campo Mata Matican Seve Matican